Grupo Cero Televisión Soy un casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está el panorama? El gobierno amenazando con intervenir Al gobierno de Madrid Señoras y señores No hay manera de que se pongan de acuerdo ¿Con los militares? En todas las administraciones Más alto Que conozco gente que trabaja en la administración Bueno, que tienes una información privilegiada Dale ¿Y qué dicen? Está censurado Es impresionante el estado de tensión Que hay en todos esos órganos Que es una lucha, una guerra total Se va a convertir en el escenario de esa guerra Madrid entonces Entre los que piensan Que hay que confinar a toda la comunidad Y lo que no quieren Es una lucha sociopolítica O político-económica En realidad Porque no es sanitaria Todo eso me pregunto ¿Será para hacer daño a la izquierda? Yo creo que más que está antes Es anterior a querer hacer daño Me parece que hay un desorden total En las cabezas de todos estos Que están haciendo, no sé Que creen que la lucha es una lucha armada siempre Tiran bombas Tiran piedras Tiran este ¿No? Están bombardeando continuamente Pero no tienen ideas Eso es lo que pasa Son ideas equivocadas O que pertenecen a otro gobierno Que no es el gobierno que está en este momento A cargo de Pedro Sánchez No sé por qué Pero en todas las grandes capitales Sucede lo mismo Claro, no solo en Madrid Las grandes capitales son de derecha Más que No apoyan No sé Estarán discutiendo la primacía del poder Me parece ¿Quién puede más? ¿Madrid o toda España? ¿Cómo es? Para poner un poco en situación Tenemos que retrotraernos A que hay un gobierno De coalición Que se encontró con una pandemia Que todavía no han aprobado Los presupuestos generales del Estado Que frente a esa pandemia Ese confinamiento generalizado Hubo, por ejemplo En la Ciudad de Madrid Hubo manifestaciones De personas de ideología De derecha En contra de esas medidas Que se forzó Desde diversas instituciones Como por ejemplo La Comunidad de Madrid Se forzó que Se levantara ese confinamiento Y se le dio la gestión A las administraciones De las comunidades Y bueno Ha habido comunidades Que han sido más responsables En la gestión En la contratación De profesionales médicos En bueno Evitar esa propagación del virus Y ha habido otras Comunidades Donde no ha sido así A mí me suenan cifras Como ese hospital Que se habilitó Durante el confinamiento Y creo que ahora También se ha hecho En IFEMA En el Palacio de Ferias En Madrid Se han gastado No sé si recuerdo 22 millones de euros Etcétera Ahora se ha vuelto A habilitar Se ha pagado A hoteles Para que acogieran Enfermos Pero no se ha contratado Médicos No se ha reforzado Ese personal sanitario No se ha contratado No se ha contratado Nuevos profesores Para que se pueda Desarrollar un inicio De curso Teniendo en cuenta Las circunstancias Que hay Entonces hay Un criterio Muy dispares Y muy hostiles Con respecto A la salud Y el bienestar De los ciudadanos En el mundo Ya el virus Ha matado A un millón de gente Además No eso Es que yo creo Que volvemos A la dialéctica De derecha Izquierda Más alto No se escucha Es que no se escucha Creo que tenemos Un problema Con el audio No Se escucha perfecto Se escucha perfecto Pero con otro tono Que los demás Norma Caemos En la dialéctica Derecha Izquierda Y me parece Que ya eso Está pasado Aunque está ahí Porque es que Es que no 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 Interés por la salud De la población O no Interés por la salud De la población Lo que pasa Que han hecho De la salud Una cosa de negocio ¿Dónde está la prioridad? En el negocio En el negocio Pero Virginia Es el pueblo Dicen los poderosos Para que dan salud Educación Y cultura Eso es del pueblo Y lo estamos viendo Salía la gente En Vallecas Y la policía Le dio palos Salió la gente En el barrio Salamanca O los negacionistas En Colón Y a nadie Se le ocurría Haber tocado Un pelo De nadie De los que estaban Allí Entonces Que ya no es Derecha Izquierda Es Nos interesa El cuidado De la salud De la población O es muy caro Porque las residencias De mayores En Madrid Que está saliendo La gente a la calle Para Dicen No son cementerios Son lugares Para vivir Bueno Sobre la residencia De Madrid Son cementerios Donde alguien Vaya allí Saber que es una muerte En soledad Y segura Pero hay que decir También Porque hay residencias Privadas Residencias Concertadas Y subvencionadas Al parecer Ha habido plazas Que la Comunidad De Madrid Ha pagado Plazas Que no están Ocupadas Por personas Pero les ha pagado A la empresa Y no ha destinado Ese dinero Que no se ha usado Y que se ha llevado Unas manos privadas No se ha usado Para reforzar A esas otras Residencias Que no han contado Con el personal adecuado O donde se ha Bueno Se encerraban Los ancianos En su habitación Sin poder salir Imagínate Qué situación Y bueno Ha habido Como tú dices Miles de muertos En esos espacios Y en otras no En otras Ha habido personal De la residencia Que se encerró Con los ancianos Para evitar Los contagios Y que ha habido Muy pocos contagios En muchas residencias Pero Ves Con medidas Pensando en la salud No por medidas Oficiales Que favorecieran eso Sí Luego En este momento También están Personales Este hospital Que van a ser Ahí En el norte De Madrid Que dicen Que se va a hacer Para el COVID Y recién Va a empezar A construirse En diciembre Y bueno A mí me recuerda Digamos Tantos otros Hospitales Que hicieron Cuando estaba Aguirre Y Están cerrados No fueron para nada Bueno Os acordáis Yo creo que fue En marzo O abril En Wuhan En China Que se Construyó un hospital A toda pastilla Os acordáis Las imágenes Para Para contener Y tratar A los enfermos Y se habilitó Rapidísimamente En los hospitales Dicen que Ahora Que Hablan de esa Segunda ola En la cual Estamos entrando Dicen que Estamos en el mismo Punto Que en marzo Es decir Que no se ha Modificado Nada Falta personal Falta material No tienen Instrumentos Para tratar A los pacientes Es decir Que yo creo Que es como Parece como Un plan Un plan De matanza Tía Obedece A un plan No es que no tengan Ideas Como decía Normán Que va Tienen las ideas Muy claras Obedece a un plan No puede ser ¿Cuál es el plan? Claro Cuando quitas El dinero De la circulación De la salud Y de la educación Y de la cultura Que cae La salud Tiene la educación Tiene la cultura ¿Así? O sea No es Casual Perdón Hace unos días Hablando de la cultura También con esos criterios Que existen tan raros En el Teatro Real Aquí en Madrid Se llevó a cabo Una obra Que Los propios Asistentes del público Detuvieron Hicieron parar Porque no se cumplía Las medidas Del aforo De Bueno Desde esa distancia social Para evitar el contagio En los palcos superiores Que son los más económicos Estaban todos El público Todo seguido Entonces Hicieron ruido 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 Hasta que tuvieron Que detener el espectáculo Protestando Porque no se cumplían Esas medidas Desde el Teatro Real Decían que ellos Habían cumplido Las medidas De aforo Y siguen empeñados Con esa idea Pero Vemos como los criterios Son económicos No son de salud No les importa Que se contagie Ahí 400, 500 personas No importa Mientras Su beneficio económico Sea Es que ellos desean Pero ya habéis marcado Dos cuestiones Tanto en el Palacio Tanto en el Palacio Real La gente maltratada Era la gente Que paga menos Que pagaba Que tenía menos recursos Y lo de los palos Es la gente Que tiene menos recursos Entonces hay una injusticia social Que se está agudizando Y que además Todas estas medidas Que vemos Que son infructuosas Y son económicas Lo que están haciendo Es ralentizando La salida De esta crisis Pandémica Que estamos padeciendo Pero claro No se toman las medidas Hay un titular Aquí en el periódico Que dice Bueno Dos titulares Ahí que veo Ahí dice Que la segunda ola Llega Más rápido De lo que se esperaba Es decir Que ya sabían Que iba a haber La segunda ola Y no hicieron Absolutamente nada Lo aceleraron No sabían No creían Ah claro Claro Lo aceleraron Sí hicieron En la comunidad Estuvieron a la gente Que habían contratado Bueno Y favorecieron La vuelta a los colegios Es decir La vuelta a los colegios Todo contagiarse Ahí Todos Todos Claro Momento en el que No se debía Además que ahora Los profesionales Están más quemados aún Porque los sanitarios Que pasaron la primera ola Ahora que llega esta segunda Y no han solucionado nada Están mucho peor Está habiendo profesionales Que renuncian al empleo Porque dicen Yo no puedo más Prefiero no trabajar O irme a otro país Porque en estas condiciones No solo pongo en riesgo Mi vida Sino que además Es unas condiciones Muy difíciles De trabajo Claro Es decir O los presupuestos Se cambian Su gira ¿No? Se cambian La prioridad Para eso hay que Pero todavía No están aprobados No están aprobados No están aprobados Es una barbaridad Es una barbaridad Y piensa hasta qué punto llega Hasta frenarte el dinero Para que puedas hacer eso Son malos 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 Te frenan el dinosaurio Es un ataque Son muy malos Para poder culparlo Para buscar un culpable De todo esto Los presupuestos anteriores Que están De Montoro Son los de Montoro Todavía estamos Claro Está gobernando Claro Los recursos económicos Claro Que tomaron alguna medida ¿No? Sí Menos mal Menos mal Sí Pero sin dinero No se puede hacer Ninguna medida Ahí yo diría Una buena noticia Ayer leía En un diario Un poco Una reseña Sobre la ministra De trabajo De España Una ministra mujer Y comunista En España Con una trayectoria Pues la verdad Que en poco tiempo Que lleva en ese ministerio ¿No? Ya ha conseguido Cinco acuerdos Con las entidades sociales Con los sindicatos Con los empresarios Acuerdos que además Pues han sido de urgencia ¿No? Sobre la regulación temporal Del empleo Sobre el salario mínimo Interprofesional Es decir Cosas ¿No? Son escollos Difíciles De resolver Y los ha resuelto En este tiempo Es decir Que está pudiendo hablar Y que está pudiendo Conseguir consenso Y que no sea Milana Frente también A esos discursos Irracionales En el Congreso Del PP Y me pareció Muy interesante Ese perfil ¿No? Además Hablaba de De una lealtad ¿No? Porque a ella Le confió en ella Pablo Iglesias Cuando todavía Claro No era vicepresidente En sus inicios Y con una idea De lealtad Hacia un proyecto Que trabaje Pues para la mayoría De las personas ¿No? Para También Que tenga en cuenta Esa realidad social Que existe Y que a veces Hace que uno Tenga que Renunciar O amoldar ciertas cosas Para llegar a acuerdos Y otras veces Que no tenga que renunciar A ciertas cosas Que son fundamentales Pero tengo que convencer A los otros Para que Para que las suscriban ¿No? Entonces Me parece Que pese a todas Esas cosas negativas Hay cosas muy positivas Hay parientes ¿No? Claro Existen esas cosas Que tenemos En el gobierno actual Y tenemos que ayudar A que eso Se lleve adelante También hablando ¿No? Y también Contraponiéndonos A todas esas Informaciones Que desde los medios Hablan Pestes Sobre Sobre todas las ideas Que sean diferentes A esas hegemónicas Que tengan algo Que pueda hacer Un pique También A esa extensión Que tiene Ese discurso Ese pensamiento Que no respeta nada Porque al final Es un pensamiento Eso es Comiéndote al otro Comiendo Y van comiéndose Culturas Van comiéndose Países Van comiéndose Una cosa voraz Hombre Como devoradores Son Entonces No son asesinos ¿No? Claro Por eso El hablar Es nuestra herramienta El hablar Es hacer ese contrapeso Poner ese dique Y que otro discurso Pueda ir También viviendo Y ganando ¿No? Por almas No sé cómo decir ¿No? Ganando También Si somos más Podemos ser mejores Es que Sí Se puede Sí Se puede En cantidad Bueno También está bien Lo que dice Elena De marcar De ir hablando De las cosas Que están a favor Y que están haciendo bien Y que Ya hay bastante gente Que habla De las cuestiones Que no están bien Entonces Hace unas semanas También veíamos Cómo creo que era Pedro Sánchez Hacía una rueda de prensa Y se reunía O convocaba A los principales Presidentes De los bancos Y de los sectores empresariales Que iban a apoyar Al presidente Es decir Que cuesta ver Esa unión Que nos quieren hacer Como ver Que todo el mundo Está en contra Del gobierno Del presidente Y de no sé qué Cuando no Cuando lo que queremos ¿No? Hay mucha gente Que quiere Que esta situación Acabe Que volvamos a trabajar Que vuelva a la normalidad Y que vuelva a No Ese Bueno El desarrollo normal De la vida Pero antes Hay que tomar medidas Medidas de contención Medidas sanitarias Y medidas Bueno Económicas Claro Pero Pero que tiene que ser Un consenso Entre todos Ya que No es una dictadura Es una Es una democracia Parlamentaria Si tienen que llegar A acuerdos En el parlamento Entonces No pueden poner Continuamente Como freno Esa idea De como yo no tengo El poder No voy a aceptar Nada Bueno Me parece que también Están pudiendo Están pudiendo Ya que lo están haciendo Lo que yo me pregunto Es que Ahora que Hay un gobierno De izquierdas Como Como Porque siempre Hacen lo mismo Y si llegan Al poder Bueno Todo lo que van a hacer Es decir Como protegerse Porque A veces Parece como que El verdadero enemigo No es tanto El virus Si no son ellos Yo creo que Hay mucha gente De derechas Y a mi me parece También Que están utilizando Saberlo Incluso A lo mejor Han votado Pero Su pensamiento Es de derechas Es que es más fácil Virginia Ser de derechas Que ser de izquierdas Claro Es mucho más fácil Y también Al niño Al niño Egoísta Y a mi me parece Que también Están utilizando La figura Del rey Para Parece como Una forma De repetir Ese pasado Entre la izquierda A la derecha La figura Del rey Como que está De cayendo Que lo quieren derribar Que va a entrar La república Y hay también Una lucha Además que lo ponen En primera plana Y no sé Me parece que tapa Algo más importante Que hay detrás Pero también El rey Esta parte Se ha posicionado El rey Sí Cosa que no hizo Juan Carlos Juan Carlos Era imparcial Felipe no No digo Se presentaba Como neutral Para que fuera posible Ella concordia Este rey No está haciendo eso Ya se Daba Muestra su Tendencia Su preferencia También es verdad Que yo creo Que en este momento Esa discusión No procede La discusión La monarquía Que están sacando Y que no me parece Que no puede Es que está desviando La energía Totalmente Frente a los problemas De salud De educación Que tenemos De trabajo De producción Que se centren en eso Es un poco raro Y también hay que decir Porque tú has indicado Lo del trabajo El trabajo es fundamental Para que las personas Puedan sobrevivir Para que la sociedad Puede avanzar Para que el gobierno Recaude impuestos Y pueda tener Medios económicos Para los servicios públicos Y claro Hay trabajos Que ahora mismo Por las circunstancias Que vivimos No se pueden desarrollar Pero hay otros Que sí Hay otros trabajos Que prosperan Hay otros medios Que sí se desarrollan Nuevos Entonces claro Tiene que haber También esas estructuras Sociales Esas estructuras Económicas Que favorezcan eso Que se evite La precarización Es decir El aprovechamiento Por parte de los grandes empresarios De esos nuevos nichos Para explotar A los que necesitan trabajar No tiene que haber Buenas condiciones de trabajo Para que No solo el empresario Obtenga sus beneficios Sino también Los derechos De los trabajadores Que cumplen Con su labor Y que contribuyen A la riqueza Del país Y yo creo que Es importante Favorecer Esa política De empleo Y que se vayan Generando empleos Y facilitar eso Que es fundamental Me parece Bueno pero que dicen Los gobiernos El papel de un gobierno Es fabricar Puesto de trabajo Que es lo mínimo Que tiene que tener Una persona Un puesto de trabajo Y si no te lo fabrica El gobierno Fábrícatelo tú Yo creo que Tendríamos que ir más En esa dirección Porque no vamos a conseguir Que ahora Ni en el mundial Así tan rápido Bueno A no ser que China Intervenga en el mundo Y nada de eso Pero si no Mientras estamos aquí Ahora nosotros En esta situación Creo que hay que trabajar En que cada uno Tiene que transformarse En su propia realidad Porque así Con la localidad Obviamente No es uno solo Claro Pero nos han estado Convenciendo En los últimos años De esa idea Muy norteamericana De que cada uno Se las averigüe Del emprendimiento Del autoempleo Con una manera De desentenderse A nivel de esa estructura De gobierno Vacío Sin dar herramientas Sin dar psicoanálisis A la persona Entonces así vacío No es Claro Pero ahí hay un discurso Que yo escucho Tanto en la ministra De trabajo Como en Pablo Iglesias Y en muchos De este gobierno Que tenemos De esa idea De reindustrializar España Que se quedó Después de la El acceso A la comunidad europea Fue castigada Duramente En ese ámbito productivo Y que necesita Ser nuevamente Un motor De producción Un motor de trabajo Pero claro No se va a hacer En uno o dos años Es un proyecto De futuro Donde Ellos lo están pensando Luego hay que dejarles Que lo puedan llevar a cabo Pero lo están pensando No podemos pensar Solo cada uno Que salga De esta como pueda Me parece que no Pero al revés Claro Porque aquí hubo Una desindustrialización No es que la industria La dejaron Como estaba No la castigaron Un plan Para desindustrializar España Castigaban la producción Claro Entonces A mí me parece Está muy bien Muy bonito Y que hay que hacerlo Y que llevará años Industrializar De nuevo el país Pero ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Hay una situación Urgente Grave Y la va a seguir habiendo Porque no vamos a acabar Con el virus De momento Y para una vacuna seria Hacen falta 13 años De investigación Y estas van a salir En uno o dos años Van a venir Otros problemas Ahora ya En octubre Ya nuestros médicos Están en huelga Los niños Están yendo al colegio Cuando no tendrían Que estar en el colegio Es decir Hay un desorden total En este momento Que lo van a intentar Resolver como puedan A nivel institucional Global Político Social Pero después Cada uno Tiene que hacer un trabajo Y yo diría Yo diría también Que no es una cosa Que esté pasando En España Que es una cosa Que está pasando Porque no es que haya Francia Lo esté haciendo bien Que para nada Nos hicieron vivir Del turismo Sí Claro Y también Y la situación Que tenemos sanitaria Que venimos arrastrando Desde hace muchos años Esa tendencia También a la privatización Y como estaba la sanidad Antes de que pasara la pandemia Y claro Ahora con esto Se está acelerando aún más No se invertía en sanidad A nivel mundial Han aumentado Las muertes de niños En el parque ¿No? Y dicen los doctores Los expertos Que no es por el COVID Por el virus en sí Sino que es porque La atención De todos los sanitarios Ahora está Volcada En esa urgencia De la pandemia Esto es falta personal Pero a nivel mundial Se está produciendo eso Es una cosa Que va más allá Como de la especie Claro Como para que van a nacer niños Si estamos en una situación Como estamos Ya me voy a llamar el programa No Afortunadamente está China Que es un modelo Que es un modelo A seguir Por lo menos En la pandemia Porque ha tenido Mil y pico muertos Solo En un país De 1300 millones de habitantes Que bien tener ese modelo Que es un ejemplo Que luego te guste más Su ideología o no Pero hay cosas que hacen bien Y económicamente tampoco Les va muy bien Se está yendo la inversión Para China Es el país que más crece Económicamente ¿No? Pero usted ha prohibido Hablar bien de China Porque se creen Que es un país comunista En China Es un comunismo muy raro Muy raro Porque se ha adaptado Al capitalismo De todas maneras Que ya no es un comunismo Lo único que hace Es que cuida eso Salud Educación Eso es lo único Que tiene el Estado Además está totalmente libre Sí, yo creo que hay que hacer Un trabajo para estudiar Para cambiar de ideologías Para adaptarnos A un nuevo tiempo Que se genera en la humanidad Y que no puede ir Desde ese encaprichamiento infantil De que solo quiero ganar Y que los demás no ganen Eso está destruyendo Las estructuras sociales Que tanto tiempo Han costado desarrollar Y ahí tenemos que conseguir alianzas Como decía el otro día El discurso de la ONU El presidente de China Dice, claro Tenemos que pensar Que lo que nos interesa Es que haya salud para todos Que la salud sea Pues un derecho Y que esas medidas Sanitarias O esa vacuna Que se pueda conseguir No seas mercantilizada Es que no cabe En la cabeza de nadie Que eso pueda ser así Y sin embargo Hay otros dirigentes Donde no solo piensan Obtener beneficios económicos De esa vacuna Si sucediera Sino que además Durante todos estos años Pues han estado Atentando Contratratados Y alianzas Y alianzas necesarias Con otros países Y han generado Pues eso Conflictos Y problemáticas Deshaciendo Bueno El trabajo previo De otros De colaboración Entre países Y de aceptar también La soberanía De cada país Que también tiene derecho A pensar las cosas De manera diferente No es incompatible La salud Con la economía Con el crecimiento económico Al revés Cuanto más sana Esté la población Mejor trabaja Más consume Más viaja Más come Es una cosa envidiosa De que el otro crezca Es contra Que al otro le vaya bien Es una cosa De los poderosos Que piensan Que solo ellos Pueden ser poderosos Y los demás Tienen que vivir mal Eso piensan No van a seguir siendo poderosos Pero que también Poderoso todo el mundo Eso No, pero tiene que Haber alguien Que sea súper sano Tiene que haber alguien Que sea súper sano Para que ellos Se sientan Porque en realidad También A veces No es que sean buenos Y sabios Y por ahí A veces Son incapacitados Que necesitan Que necesitan Tener La gente destrozada Para ellos Sienten No es que No es que Me acordaba ahora Pero por eso Que eso es un pensamiento Que van a seguir teniendo No vamos a poder Aniquilarlos Entonces Digo que en ese sentido Que Porque me gustaba Lo que decía Virginia En el sentido que Ahora el problema Va O te mueves ahora O te mueves ahora Es decir Que no te queda otra No esperes nada De la mamá gobierno Que te va a dar Lo mínimo Del vecino Ni de nadie Que realmente Es uno Que tiene que Ver qué máquina Va a poner en marcha Para sacar unos pesos Para sacar algunos euros Por ahí Por allá Digo que es como Buscar una alternativa Porque también Esa mamá Estado En la cual Hay muchos Que nos hemos instalado Digo Que te viene Y te da dinero Y te da trabajo Y te da todo Y toda la gente Que hace Cuando no pasa eso Pues se queja Y ahí Se queda Ahí estancado Porque habría que dar Herramientas Herramientas Pero como enseñar A sembrar Cuando lo convirtieron Los árabes Enseñar A trabajar Conectar la tierra Conectar los frutos Pero no quieren Hacer grupos puros ¿Cómo que no quieren? No quieren trabajar Si para la cosecha Tuvieron que traer A gente de otros países Porque acá en España La gente No sé Tiene deliria De rey También Pero porque Como no es un Una sociedad No justa El don Que es el trabajo Al final Lo pisotean Para que no te des cuenta De que es un don El trabajo Que siempre te permite Transformar Transformarte Y transformar las cosas Y es que sin trabajo Es solo fantasía Y eso no cambia nada Pero entonces Lo esconden todo Pisotean al trabajador Lo esclavizan Lo esclavizan Para que no se dé cuenta De eso Entonces parece Una obligación Una cosa Osea Horrible Al mundo Le falta un tornillo Pero que es eso De que se acuerdan De la película En defensa propia ¿No? Cuando ahí Fabi Dice Es que en este país No se autoriza A trabajar Y es una manera De no autorizarlo ¿No? Diciendo Que horror Tengo es lunes Me duele toda la cabeza Tengo síntomas Porque tengo que ir A trabajar Castigo de Dios Terribles Cuando me libero ¿No? Digo que es como Claro Que es todo eso No tengo derecho A ir a trabajar Yo propongo Iniciar un curso Que diga El amor Al trabajo Sí se puede Voy a decir Una frase De un poeta ¿Vale? De Bertolt Brecht Dice Que la crisis Se produce Cuando lo viejo No acaba de morir Y cuando lo no No acaba de nacer O sea Que hay que transformar La forma de pensar Si no Claro Y no toca otra cosa nueva Bueno Pero a mí me parece Que no Que al revés Estamos en movimiento Estamos frente A la caída ¿No? Estamos frente A la caída Del imperio Que va a destrozar Ahí un montón Y que vamos a ver Lo nuevo Que debe estar Lo nuevo debe estar ahí Que no lo vemos Pero ahí es un desgarro Va germinando Pero lo que pasa Es que lo nuevo Estamos en ese intermedio Claro Estamos claro Por eso es Lo que dice Que venga el siguiente acto Va a ser ruptura Lo veo como un desgarro Así Como si estuviera Y va de ruptura Estamos en un momento histórico En un momento histórico Estamos Total Que daremos cuenta después Bueno Ahora Bueno Nos tenemos que marchar Porque Nos viene pisando Los talones El tango Y yo Muy bien Muy bien Bueno Seguimos la semana que viene Un abrazo a todas Buenas semanas Vídeos Y que lo hacen ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 991-758-1940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Música 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 Música